Hola, bienvenidísimas a este super espacio en donde vamos a aprender algo muy importante, Sara. Aprender a soñar, pero no solamente a soñar, a soñar en grande, porque finalmente los sueños son los que nos movilizan, los que nos impulsan, los que nos hacen movernos, Sara. Entonces, qué rico poder estar conectados con un sueño, conectarnos con nosotros mismos, con eso que queremos lograr, a dónde queremos llegar, pero por supuesto, Sara, siempre pensando en grande, porque así es que nos gusta. Exactamente, Oscar. Y ya que venimos hablando de sueños y lo importante que es que podamos soñar y soñar en grande, ¿qué te parece si vemos un video? Un video con eso, con sueños de mujeres reales, con sueños cumplidos, sueños grandes, para que ustedes allá en sus casas se inspiren, para que abran su corazón y digan, yo quisiera lograr esto, esto me gustaría. Inspírense con este maravilloso video, así que veámoslo. Inspírense con este maravilloso video, así que ha de salir mejor a tu lado, si es que podamos fantastico, ериal y darㅋㅋ曾i. Inspírense con este maravilloso video. Inspírense con эти dos maravilloso video. Inspírense con este maravilloso video. Inspírense con este maravilloso video. includes one more than two to be environment survey, online vertex archivos video. Y es que yo quiero decir una cosa, Oscar, y es que Jambal no es una promesa de pocos, es una realidad de muchos. Por supuesto, Sara, es que en Jambal es válido soñar. Y qué rico también, como dije hace un momento, conectarse con esos sueños grandes también que queremos tener. Y lo mejor es que estamos en el lugar indicado, en el lugar correcto, donde podrás hacer tus sueños realidad. Estos y muchísimos más, porque tenemos algo acá en Jambal Certa que se llama la carrera Jambal. En donde, por ejemplo, tú en un año puedes lograr ser una directora súper senior, ya una líder, donde podrás tener ganancias incluso de 5 millones de pesos cada campaña. Imagínate tú todos los sueños que puedes lograr con esa ganancia, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que vas a poder recibir tu primer auto cero kilómetros. Un súper aplauso, de verdad. Sara, y para que nos demos cuenta que todo lo que tú nos dices es verdad, pues les tenemos una súper invitada, que ella ya inició su carrera Jambal, pero muy seguramente en un año o menos tiempo ella podrá ya ser directora súper senior, llevarse ese auto, esas ganancias. No, qué emoción. Gloria Herrera, bienvenida. De verdad, felices de estar contigo, honrados, de verdad, que nos acompañe, súper orgullosos de ti. Bienvenidísima, Gloria. Yo creo que acá todos queremos conocerte. Cuéntanos primero antes de eso, por favor, quién era Gloria Herrera antes de convertirse en una súper empresaria Jambal. Hola, también mi alegría es para mí y un placer también de estar acá acompañándolos a todos ustedes. Pues mi vida antes de Jambal era una vida muy insegura, económicamente no tenía suficientes ingresos. Yo me metía en cualquier, en lo que me resultara, me metía a trabajar, porque yo de alguna manera tenía que buscar el dinero, porque económicamente no era, no tenía con qué darle a veces a mi hijo un helado, entonces para mí era algo muy triste. Gloria, cuéntanos entonces un poco más, tú qué sentías en ese momento, inseguridades, o cómo te sentías. Mucha seguridad por la cuestión económica, porque de igual manera uno está conmigo y uno siempre quiere darle lo mejor. Por supuesto, Gloria. Y eso, pues imagínate, con un niño pequeño pues uno se siente más responsabilidad, así como tú estás con tu hijo. Gloria, y cuéntanos, ¿esa Gloria en ese momento qué soñaba, qué anhelaba tener? Y además, pues también que se lo impedían, ¿no? O sea, ¿por qué no comenzaba ya a trabajar por ese sueño? Yo siempre soñaba siempre con tener mi casa propia, viajar, darle lo mejor a mi hijo. Los temores, siempre el miedo, eso era lo que no me dejaba salir adelante. El temor a que las personas me dijeran que no, cuando ofrecía los productos en el campo, siempre a esas ofresiones. Ese era siempre el temor, o que pronto vendía los productos y no me los cancelaran. Ese era el mayor temor que yo tenía. Y si bien estaban esos miedos presentes, queremos saber, ¿qué te motivó para superar esos miedos hoy estar acá y poder cumplir todos tus sueños? A mí me motivó porque yo vi en Jambal lo que me ofrecía, lo que otra empresa no me ofrecía. Que yo podía depender de mi tiempo. Yo podía viajar y al mismo tiempo hacer mi propio negocio. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, que ninguna otra empresa me ofrece lo que me ofrece Jambal. Y adicional que puedo interactuar con muchas mujeres, igual que yo, cambiarles también la vida, para que boten esos temores y se sientan seguras de sí mismas. Claro, Gloria. Pero entonces cuéntanos también un poco cómo fue ese proceso, cómo fue tu proceso. Saliendo al campo, a ofrecer la oportunidad, con las demostraciones, hablándole a muchísimas mujeres, igual que yo, que estaban esperando la misma oportunidad de llegar aquí a nuestra empresa Jambal. Maravilloso, además porque acabas de mencionar un aspecto importantísimo para lograr un crecimiento también rápido en esa compañía y es la demostración clave fundamental para avanzar en esa carrera Jambal. Gloria, yo tengo una curiosidad. Cuéntanos, ¿cómo llegó Jambal a tu vida? Jambal llegó precisamente cuando Malo estaba necesitando porque tenía un emprendimiento de ruanas, yo tenía que invertir dinero anticipado y con Jambal me ofreció lo que no tenía otras empresas, que yo no tenía que adelantar dinero, sino con el crédito que nos dan, tener mis propias ganancias antes de invertir el dinero. Por supuesto, Gloria. Además, yo me imagino que en ese negocio de ruanas tú ganabas mucho menos que en Jambal. Claro que sí, porque de igual manera las ganancias ahí eran del 5%, del 10%, no lo que me ofrece Jambal ahora. Gloria, tú también nos contaste al principio que tú trabajabas como en oficios varios, ¿cierto? Ya vimos que con las ruanas, bueno, no te ganabas lo que te ganas en ese momento con Jambal. ¿Cómo te iba con lo de los turnos? 25 mil pesos. Claro, imagínate, 25 mil pesos por 8 horas. Y ahora esos 25 mil pesos, ¿cómo te los ganas? Con una sola fragancia me gano hasta el 60% de ganancia. Ustedes saben que Jambal los deja muy buenas ganancias. Entonces, eso es lo que más los enamora, a seguir adelante, a seguir dando la oportunidad, porque estamos en una gran empresa que los ofrece todo. Impresionante, Gloria. Pero ahora queremos saber algo bien especial y es, ¿quién es Gloria hoy en día? Yo ahora le doy gracias a Dios porque me siento una mujer muy segura de mí misma, empoderada. Me siento enamorada mucho de la empresa porque me dio esta gran oportunidad de cambiarme a mí misma, porque es que yo me miraba en un espejo y yo no me veo la mujer que me veo ahora, tan hermosa, real, porque ustedes saben que los productos de belleza, Jambal es belleza, los vuelve hermosas. Entonces, eso es lo que sube en la autoestima a muchísimas mujeres. Pero entonces también cuéntanos cuál es el siguiente sueño con Jambal. Mis sueños personales, pues yo uno de tantos. Les voy a contar solamente uno de tantos. Viajar con mi familia, eso es lo más importante que yo tengo y con Jambal lo podemos lograr. Quiero viajar a Santa Marta con mi familia el próximo año. Maravillosa esa historia que nos cuentas, Gloria, la verdad que nos llegaste a todos al corazón. Nos gustaría pedirte antes de que te fueras un mensaje para todas esas mujeres que están allá viendo este video. Yo les quiero decir a todas las consultoras que están ahorita, que están escuchando este programa del Elige Crecer, que les saquen el mejor provecho, porque en realidad con Jambal lo podemos lograr. ¿Qué necesitamos? Es tener todas las ganas, salir al campo, ser muy obedientes con nuestras directoras. Llamar a esas directoras, tener mucho contacto con ellas y proyectarse. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a trabajar? Ese es como el consejito que les doy a todas ustedes. Gloria, muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo. Sara, como nos dimos cuenta, una cosa muy importante es que Gloria tenía miedos como todos, porque es muy normal tener miedos, pero lo más importante es que se atrevió a superarlos porque tenía sueños más grandes que ellos. Exactamente, Oscar, como muchas otras mujeres que también tuvieron miedo, pero los superaron con Jambal y ellas acá están. Acá estamos. Las que pensábamos que no podíamos. Las que pensamos que por ser tímidas jamás podríamos lograrlo. Las que teníamos miedo de hacer la carrera Jambal. Acá estamos. Las que pensamos que nunca podríamos con la tecnología. Las que nos aterraba hablar en público y hoy vencimos ese miedo. Las que no teníamos con quién dejar a nuestros hijos. Acá estamos, las que convencimos a un esposo que no creía en nosotras. Las que no nos sentíamos capaces. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Y acá estamos por ti. Porque si nosotras pudimos, tú también puedes. Por eso acá estamos las que te vamos a acompañar. Para que aprendas a creer en ti. Y te demuestres a ti misma que tienes todo para hacer la carrera Jambal. Capacidad. Talento. Poder. Llegó el momento de que venzas los mismos miedos que nosotras vencimos. Pero no sola. Nunca sola. Porque acá, acá estamos por ti. ¿Dónde están las mujeres poderosas? Acá estamos. Jambal. El poder de nosotras. Increíble, Oscar. Definitivamente una comunidad de mujeres poderosas. Y es que lo importante es saber que... Acá estamos las que vamos por más. ¡Guau, Oscar! Esto está buenísimo. Definitivamente tienen que empezar ya. Y por eso, el primer paso es volverte consultora, emprendedora teniendo tu red. Y Jambal les entrega todas las herramientas para eso. Luego podrás volverte aspirante para después convertirte en directora junior como nuestra súper invitada Gloria Herrera. Con ganancias de 2 millones de pesos y hasta más. 2 millones de pesos que nos van a ayudar a cumplir esos sueños de los que hablábamos al inicio. Bueno, Sara. Entonces, ¿qué nos queda después de todo lo que hemos visto? Empezar. Y ojalá empezar ahora. ¿Por qué esperar? Además, porque en Jambal tenemos una herramienta perfecta que te va a permitir impulsar esa carrera, llegar más rápido a esos sueños. Entonces, ¿quieren conocerla? Pues veamos el siguiente video. Regreso al programa Elige Crecer. El programa de las que van por más. Más incentivos. Más crecimiento. Más ganancias. Más sueños cumplidos. Ellas crecieron y desarrollaron sus carreras y están más cerca de alcanzar sus sueños. Viajes increíbles. Autos cero kilómetros. Y experiencias únicas. Tú también puedes alcanzarlos. Y qué mejor que con el programa Elige Crecer. La oportunidad perfecta para formarte como directora mientras creces en activas y aumentas tus ganancias. Este programa trae tres logros increíbles para ti. En el logro 1, puedes llevarte uno de estos incentivos. Elige tu favorito. Mira lo que tienes que hacer para ganar. Debes sumar una consultora activa directa en cada campaña durante las campañas 7, 8 y 9. Así, al finalizar el programa, deberás tener tres consultoras activas directas más versus campaña 6, tu campaña base. Pero estamos seguros de que tú quieres ir por más. Por eso, traemos el logro 2. Estas son las opciones que te esperan. Para completar este logro, deberás crecer dos consultoras activas directas en cada campaña durante las campañas 7, 8 y 9. Así, al finalizar el programa, deberás tener seis consultoras activas directas más versus campaña 6, tu campaña base, y ascender a aspirante o ser nueva directora. Y si quieres seguir ganando y creciendo más, el logro 3 es excelente para ti. Este es el incentivo que te espera. Crece en 10 consultoras activas directas en cada campaña durante las campañas 7, 8 y 9. Así, al finalizar el programa, deberás tener 30 consultoras activas directas más versus campaña 6, y cierra el programa como aspirante o nueva directora. Importante, para ganar cualquiera de los logros, debes mantenerte activa todas las campañas, y lograr el recaudo de los pedidos de tus consultoras activas directas de campaña 9 en campaña 10. Recuerda, si calificas al logro 1 con mínimo una consultora activa directa en campaña 7, todavía podrás alcanzar el logro 2 o 3 en las siguientes campañas, y llevarte tu incentivo favorito mientras sigues creciendo. Cuéntale a tu directora el logro al que quieres calificar y trabajen juntas para alcanzarlo. Califica al elige crecer y ve por más. Buenísimo, Oscar. ¿Qué tal este maravilloso programa que nos entrega la compañía? No solamente para crecer en la carrera Jambal, también para cumplir nuestros sueños, seguir soñando un grande y definitivamente seguir ganando cada vez más. Impresionante, Sara. Definitivamente, como el día de crecer impulsa la carrera Jambal. Y además, porque no solamente puedes ganar los premios que acabamos de ver, los incentivos, sino que también tú podrás llevarte kits, ganancias por red, ganarás también por incorporar y retener. Y eso al final en las tres campañas te puede dar hasta un promedio de... ¡7 millones de pesos! Y entonces, ¿qué esperamos para iniciar ya esa carrera? Exactamente, Oscar. Es el momento, es el momento que te pongas en contacto con tu directora, sigue soñando, haz tu plan de trabajo, porque estamos en el tiempo clave. Y recuerden, dejamos un link en la descripción del video para que nos cuente sus sueños, porque queremos ayudárselos a hacer realidad. Porque acá estamos las que vamos por más. ¡Chao, chao!